Bienvenidos a otro nuevo vídeo Natura Amigos de la Salud. Hoy vamos a hablar acerca de helicoja y sus propiedades curativas. Este es un vídeo de información. Antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Ahora sí, empecemos. Helicoja es un árbol de hasta 20 metros de alto. Su corteza es fisurada, su savia es rojiza y los frutos de este árbol son globosos. Crece en el Amazonas, Loreto, Madre de Dios y San Martín. ¿Sabían que la madera de helicoja se utiliza para construcciones de casa? Pues sí. Asimismo, su corteza es rica en propiedades medicinales, pues actúa como un antirreumático, trata infecciones en la piel, pero sobre todo se encarga de tratar la pelagra. La pelagra es una enfermedad que se presenta cuando una persona no tiene suficiente niacina, una de las vitaminas del complejo B o triptófano, un aminoácido. La causa de la pelagra es el hecho de tener muy poca niacina o triptófano en la alimentación. También pueden ocurrir si el cuerpo no logra absorber estos nutrientes. Ahora sí, agarra hojas y lapiceros porque la receta que daré a continuación te hará más natural y duradero. Lo que vamos a necesitar es una corteza de coja, un litro de agua y como utensilios una olla y una tina. Lo que vamos a hacer es lavar bien las cortezas y las vamos a poner hervidas en la olla junto con el litro de agua. Luego vamos a retirar y vamos a aplicar lavados en la zona afectada tres veces por semana hasta encontrar mejoras. Este vídeo ya llegó a su fin. Espero que te haya servido de mucho Natura Amiga de la Salud. Asimismo no te olvides de compartirlo con las personas que más lo necesiten. No te olvides de suscribirte al canal y de apoyarme con un dedito arriba para hacer crecer esta linda comunidad. Muchas gracias y que Dios te bendiga.